La oración del pobre Para decirte un poco más, el Salmo 90 se le llama Tefilaleani, que significa la oración del pobre. Y es esa oración que cuando ninguna oración llega al cielo, el Salmo del pobre sí llega. Cuando nuestras oraciones no llegan, la oración del pobre sí funciona. Pero hoy lo vamos a hacer realmente con el método mente, corazón y hígado. El tema es que vas a tener que estar visualizando lo que quieres y anhelas. Vas a tener que estar sintiendo y deseando con el corazón eso. Y al mismo tiempo, al estar en ese momento de recitar el Salmo 90, llevarlo al hígado para que realmente sea materializado eso que visualizaste, deseaste y bueno, que lo puedas traer al plano físico. Amén. Vamos a estar orando y vamos a estar dando lectura a este Salmo. Padre maravilloso, bendito Hashem, te damos gracias. Te damos gracias por tu divina y hermosa presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por este Salmo, por esta oración tan poderosa, Señor. En el nombre poderoso de Jesúa Jamallía. Hoy, Padre de Gloria, te pedimos, Señor, por aquellas cosas que estamos anhelando, deseando y pidiéndote, Señor amado, en cada momento de las vidas. Pero es más, te pedimos por aquellas cosas que tú sabes que tenemos necesidades y son buenas y necesarias para nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesúa Jamallía, hoy oramos esta oración y esta plegaria del pobre Señor. En el nombre de Jesúa, amén. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestros maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y sin los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete, oh Yahweh, ¿hasta cuándo? Y aplícate para que tus siervos de mañanas saciados de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Yahweh, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirman sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. Amén. Hermosa oración. Oh, hermosa presencia. Santo. Wow. Yo no sé cuántos, cuántos al recitar pueden sentir la presencia del Padre Santo y maravilloso. Sentir como un sacudón. Un sacudón de energía tremendo, tremendo, Señor. Ahí está, pide, 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 pidele, 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 pidele y te daré por herencia a las naciones. Santo. Y raba y arraka y shanda, raba que y arraba y yur, oraka y arraba kiri shi, raba y arraba kiri. Ahora, Señor. Ahora, papá. Conoce los anhelos y los deseos más profundos de nuestro corazón. Conoce que no pedimos, Padre Santo, para, para tener ni para gloriarnos, sino para dar y para movilizarnos, Señor. Para ayudar, Santo. Y ya y arraba kai shu, raba y arraba kai, arraba shu, raba y arraba ki, y y kai, y arraba say, gloria, 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 Santo. Ahí donde estás, pide, 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 pidele, pidele, pidele y recibe, pidele y recibe, pidele y recibe porque se ha abierto una ventana, se ha abierto una ventana de conexión, se ha abierto una conexión. Y ya y arraba kai, santo, fuego de Dios ahora, fuego de Dios maravilloso, la plegaria del pobre llega, la oración del pobre funciona, santo. Y ya y arraba kai, santo, 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 más, más. Caen todos los enemigos, caen y son destruidos también, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Todo aquel que ha usado el ayinara y el ayonara, ahora cae por tierra, cae por tierra, porque lo que ha sembrado recibe su cosecha por lo que ha sembrado. Así es, lo declaro, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Los ángeles se activan ahora, se activan ahora a nuestro favor, se activan ahora sobre nuestro favor. De aquellos que se levantaron a nuestra contra, caen. Su hei bajei, santo, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y Amén. ¡Wow! 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 ¡Estoy todo erizado! ¡Tremendo! 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 Perdonen un poco el bostezo, son exactamente a las 1 a 8 de la mañana de la República Oriental del Uruguay. Y la verdad, me sorprendió, me sorprendió. No pensé que, ¡Wow! ¡Se moviera tan fuerte la presencia! Estoy como erizado, asombrado, estoy contento y hermoso. Y estoy sorprendido, estoy sorprendido. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús, queridos amados hermanos y hermanas de SOT, queridos suscriptores, los re, pero re bendigo. Suscríbete y comparte, como siempre, para que juntos podamos hacer historia. Comentame, dejá tu comentario, qué experimentaste, qué pasaste, porque yo fue impresionante el terminar de leer el Salmo 90. Impresionante, también como justo terminaba la música de fondo, que estábamos escuchando la plegaria del pobre también, en hebreo. Y, ¡Wow! Sentí como esa presencia, esa energía maravillosa, que me sacudía y fue hermoso, hermoso. Amados, yalón, yalón, buenas noches y buen descanso para todos. Para los que se quieran comunicar con nosotros, por pedir oración, consultas o lo que necesiten, realmente estamos, o quieres colaborar, mandar tus diezmos, tu sed acá, la ofrenda para seguir con el canal, con este canal que esperamos que te esté siendo bendición, lo puedes hacer a través de Western Union, con el número más 598 96 984 158. ¡Shalón, salón! ¡Bendiciones!